Estamos acá en el stand de Info con Marcelo Champañar, el titular de la empresa que siempre nos apoya, siempre está con nosotros en Expográfica. Hoy representando a importantes marcas y con un porfolio de productos que van más allá de la fotocopiadora tradicional. Hola, ¿cómo está SECDOR? Siempre, siempre a full. Con ustedes a muerte, ¿eh? Agradecido por ustedes. Nosotros, nosotros somos ustedes. La verdad, este es un misionario. Hacer una exposición y decir que se va a hacer hace cuatro meses era casi imposible, lo lograste. Esto fue bueno, ¿eh? Qué cantidad de público que vino, mucho. Bien. Y nada, lo que trajimos fue alto volumen y medio volumen y máquinas nuevas, chicas, para oficina, que es lo que se está trabajando. El medio volumen para imprenta que reemplace al offset va a ser también tan importante como el alto volumen. Cada vez hay menos cantidad y más personalizado. Y eso es lo que hace el medio volumen. Y el alto volumen para reemplazar el offset que hoy están tan acostumbrados a trabajar. La máquina oficina hizo este año que ya había muchos home office y le estamos apostando también a ese producto. Nada, y trajimos algo tan novedoso como los proyectores inteligentes con las que se hacen las aulas híbridas. No es tan fácil de explicar en dos minutos, pero es para que los docentes no solo den clase al alumno en su casa, sino que el alumno de su casa pueda participar a través del proyector en el aula. Está escribiendo en su casa, en su computadora, y sale proyectado en la pared que se está proyectando inteligentemente. Y lo ven todos los alumnos. Es bárbaro. Es genial. Es de Epson. Es bárbaro y además está justo con la cantidad de... de cómo proliferó el tema de cursos de enseñanza a distancia. Donde tenés unos estudiantes que está uno en España, el otro en Argentina, el otro en México, y están todos presentes en el curso que estás dando. Exactamente es lo que estamos haciendo. Estamos posibilitando que una escuela tenga alumnos en Sudán, en Sudáfrica, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, o a la vuelta de la escuela, o presencial en el mismo aula. O sea, estamos haciendo que la escuela, la universidad, la enseñanza sea universal. Vos podés tomar clases donde quieras y vas a estar como si estuvieses presente. Porque si vos querés presentar tu trabajo, no solo lo podés presentar, te lo pueden corregir para que todos los alumnos vean cómo te lo corrigen y todos vean tu trabajo. Es algo formidable, fabuloso. Eso se nos ocurrió cuando hicimos, yo hice arquitectura. Y arquitectura nosotros hacíamos a nivel presencial lo que se llamaba la enchinchada. Todos veíamos los trabajos de todos, el docente te corregía y todo el mundo escuchaba. Y todos aprendíamos sobre lo que el otro había hecho también. No sobre tu propia experiencia, sino sobre lo que el otro también había hecho. Y aprendías, todos evolucionaban sobre el otro también. Todos juntos, bueno, en estas condiciones de tareas y trabajo también. Porque el alumno que no conoce a nadie en todo el mundo está presentando su trabajo en una imagen que no solamente la están viendo los que están en el aula, sino los que están en las casas a miles de kilómetros de distancia y que pueden opinar sobre el trabajo de ese alumno. ¡Guau! Es híbrido realmente. Y todo a través del proyector Epson, con un sistema que desarrollamos nosotros. Ya me parecía que para que en el stand de Info haya otra marca que no sea rico, era porque tenía que ser algo realmente novedoso, importante y disruptivo. Rico siempre se lleva en el corazón. Rico yo lo defiendo a muerte y rico sigue siendo rico. Pero no tenemos ese producto. Por eso incorporamos un producto Epson. El producto Epson. Vengan a Epográfica 2021 y vengan a ver el tema de los proyectores y como siempre las mejores impresoras fotocopiadoras en el stand de Marcela.